Nosotros desde el Ministerio no solo lo pedimos, sino le damos todo el apoyo que podamos brindar para poder implementarlo. Creemos que para poder cumplir con los objetivos que tenemos de reducción de emisiones, de mejora de la salud, de reducción de concesionamiento, este es el tipo de iniciativas que necesitamos. La movilidad sostenible es uno de los pilares a los cuales tenemos que llegar a apuntar. Y no es una cuestión solo de gobierno central, sino también de la necesidad de hacer con las municipalidades. Y nos encanta ver que existen este tipo de iniciativas. Esperamos que este sea la punta de lanza de este tipo de acciones y que otras municipalidades se acojan a estos programas y los implementen.